¡Eso es fuerte! Todos nacemos con un fuego dentro de nosotros. Este fuego nos dice que disparemos a las estrellas, que apuntemos alto, que logremos más y que seamos mejores. Y tú puedes ver este fuego ardiendo brillantemente dentro de todos los niños. Ellos quieren ser astronautas, actores de Hollywood, millonarios, cualquier cosa, y ellos creen que pueden lograrlo. Pero ¿qué pasa con los niños conforme van creciendo? La sociedad empieza a decirles que suavicen ese fuego, que dejen de establecer metas no realistas, que dejen de disparar a las estrellas, que apunten bajo, que tengan bajos estándares. La sociedad les dice que obtengan buenas calificaciones, que consigan un empleo, que trabajen por 40 años para retirarse cuando tengan 65. Y entonces tendrás permiso para disfrutar de la vida. Y entonces puedes hacer lo que quieras hacer. Y entonces tú puedes ser feliz. Y para ese momento ya será muy tarde. Porque cuando tú ignoras ese fuego dentro de ti, éste se reduce. Y cuando lo ignoras por demasiado tiempo, se disipa para siempre. Es por esa razón que las personas exitosas no permiten que otros le digan lo que pueden o no pueden hacer. Ellos saben lo que quieren y no se van a detener por algo menor a eso. Ellos ignoran lo que la sociedad les dice. Ellos ignoran a los detractores. Ellos ignoran a los haters. Su credo es, yo voy a conseguir mi meta o moriré en el intento. Hay dos tipos de personas en el mundo. Una que esperará sentir el deseo de hacerlo para entonces tomar acción. La otra tomará acción antes de sentir el ánimo de hacerlo. Una nunca triunfará esperando que la vida le suceda. La otra triunfará porque la vida sucederá debido a ella. Tú debes hacer lo mismo. No debes dejar que la vida te suceda. Debes tomar acción. Entre más esperes en relación a la idea y la ejecución de la misma, más excusas tu mente va a generar. Es por esa razón que las personas exitosas toman acción rápido. Ellas saben que la acción es la cura, a la duda y la procrastinación. Ellas saben que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Ellas saben que la acción es la clave del éxito. Cuando sueñas en grande, tú destacarás en un mundo que piensa en pequeño. La gente te cuestionará. La gente dudará de ti. La gente te criticará. Pero no dejes que esto te afecte. No debes tener miedo a ser diferente. Porque para ser igual a los demás, debes ser promedio como todos los demás. Ser exitoso es ser diferente. Date cuenta que tú puedes mezclarte con la multitud o tú puedes decidir ser grande, pero no puedes ser ambos. 97% de las personas no quiere mejorar. Pero tú, tú sí. Debido a que tú estás revisando este contenido, tú eres parte del 3%. Eso significa que tú quieres mejorar. Eso significa que tú no estás dispuesto a ser promedio. Eso significa que tú estás alimentando tu mente con éxito y motivación. La mayoría de las personas están bien con ser promedio. La mayoría de las personas están bien con no vivir sus vidas a plenitud. La mayoría de las personas están bien con tener una vida mediocre. Pero tú no eres una de ellas. Tú tienes el deseo de más. Tienes esperanza para una vida mejor. Tú tienes la voluntad de pelear. Es por eso que estás analizando este contenido. Esa es una señal de que estás listo para destacarte en tu camino hacia el éxito personal. Y puedes tener la certeza de que llegarás. ¡Gracias!